Vamos a hablar de los sistemas de organización. Los sistemas de organización lo que nos dicen es cuán compleja es la materia, es decir, todo lo que existe, todos los átomos y todos los elementos químicos, cómo de complejo son. Vamos a ir desde lo que es más sencillo y más pequeño a lo que es más complejo y más grande. Primero tenemos que pensar, por ejemplo, si cogemos un trozo de madera y empezamos a cortarlo en trocitos cada vez más pequeños, podemos hacerlo con un serrucho y formar serrín, sabemos que llegará un momento en el que estos trocitos de madera ya serán tan pequeños que no los veamos. Si pudiésemos todavía reducirlos más, llegaría un momento en el que veríamos que estos trozos de madera están formados por lo que hoy en día conocemos como las partículas elementales. Estos serían los átomos. Estos elementos químicos están unidos entre sí mediante unas fuerzas que son lo que se denomina los enlaces y eso mantienen unida a la materia. Para que nos hagamos idea de esto tenemos que pensar, por ejemplo, que los átomos son como piezas del ego. Cada una tiene una serie de conectores y se pueden unir entre sí para formar objetos que tienen una mayor complejidad. Entonces, sabemos que todos los átomos son diferentes y cuando tienen un nombre los podemos ordenar en una tabla. Esa tabla es la tabla periódica de los elementos. Los elementos pueden ser el hidrógeno, el níquel, el hierro, el oxígeno y cuando se combinan entre ellos lo que hacen es que forman las denominadas moléculas. Las moléculas, por ejemplo, aquí represento la molécula de agua que tiene un átomo de oxígeno que es de color rojo y dos átomos de hidrógeno. Algunas moléculas son muy complejas. Por ejemplo, seguro que todos habéis oído hablar del ADN. El ADN es una molécula que es capaz de replicarse a sí misma, es decir, de hacer copias. Dentro de las moléculas podemos distinguir dos tipos fundamentales. Aquellas que se denominan inorgánicas, es decir, que no están presentes de modo genérico en la vida, y las orgánicas. Estas moléculas orgánicas tienen la característica de que poseen átomos de carbono representados por C. El carbono es el elemento fundamental de la vida. Las moléculas inorgánicas se ordenan formando minerales. Los minerales tienen forma cristalina, por eso lo represento aquí como cristal. Y cuando tenemos unos conjuntos de varios minerales, decimos que constituyen una roca. Cuando vemos cualquier tipo de roca, si la pudiésemos ver con un microscopio, veríamos que está formada por millones de cristalitos, cada uno de un color y unas características diferentes. Ahora veamos lo que sucede en el lado de la vida, que por supuesto tiene un mayor grado de complejidad. En el caso de la vida, apareció esta molécula, el ADN, y constituyó un núcleo. Y este núcleo tiene esa característica que os he dicho, que es la de duplicar la información. Porque el ADN posee un código, y ese código permite copiarse a sí mismo. Esta unidad fundamental de la vida se denomina célula. Cuando varias células se unen para formar una estructura determinada, la denominamos tejido. Los tejidos son conjuntos de células que se han unido y que tienen dos características básicas. Realizan una misma actividad y tienen un mismo origen. Un ejemplo de tejidos podría ser el tejido muscular. Tiene un mismo origen y realiza un movimiento. Asimismo, estos tejidos se pueden organizar entre ellos. Del mismo modo, un conjunto de tejidos origina otra estructura denominada órgano. Los órganos son estructuras formadas por varios tejidos. Además, realizan un acto. Un ejemplo de órgano sería el corazón. Y el acto que realiza es el de bombear la sangre al resto del cuerpo. El siguiente grado de organización serían los sistemas. Los sistemas son conjuntos de órganos formados por un mismo tipo de tejidos. Y realizan actos diferentes. Un ejemplo sería el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por diferentes tejidos que realizan actos diferentes. Desde pensar hasta controlar los impulsos nerviosos involuntarios. O recibir información a través de los nervios. Nos queda un último. Un aparato es un conjunto de órganos que realizan una función. Pero están formados por diferentes tipos de tejidos. Un ejemplo de esto sería el aparato respiratorio. Formado por los pulmones y por el diafragma. Que son órganos que tienen un diferente tipo de tejidos.